Om Namaste En este vídeo vamos a hacer una pequeña reflexión sobre, yo creo, el espíritu de asimilación y admilación mutuo que debe regir las relaciones entre el cristianismo y el hinduismo. Un cristiano puede seguir siendo un cristiano incorporando algunos de los principios anunciados en el Baja Bada Gita sin renegar de su propia religión y viceversa. En palabras de Swami Vivekananda os leo, soy hindú y me siento bien, el cristiano tiene que ser buen cristiano. En su famoso discurso en el Parlamento de las Religiones en Chicago, recordad que él fue quien introdujo el Baja Bada Gita en Occidente, Vivekananda afirmó, el cristiano no debe convertirse en hinduista, ni un hinduista en cristiano, cada uno debe asimilar el espíritu del otro, conservando su individualidad y creciendo de acuerdo con su propio camino. Esta frase es maravillosa, asimilando el espíritu del otro. Gandhi afirmaba que amaba el cristianismo, el islam y a muchas otras fes mediante el hinduismo. Y creo que este es un principio clave. Un cristiano puede asimilar el espíritu del Gita y un hinduista el espíritu de Jesús. Yo mismo he entendido mejor el cristianismo estudiando el Baja Bada Gita. Este espíritu de asimilación debería llevar a un sentimiento de admiración mutua entre cristianos e hinduistas. En ambas religiones encontramos creyentes que admiran la otra religión. El ejemplo más paradigmático para mí es el de mi maestro, mi admirado, es Rirama Krishna Paramahansa. Os enseño una foto, la única foto que hay, y que era considerado como una encarnación de la divinidad. El hombre que veía a Dios y que durante años, durante varios años, también siguió el camino del cristianismo y del islam. Y realizó que solo hay un Dios. Os leo esta frase de Rirama Krishna. Rirama Krishna decía, yo tuve que practicar cada religión durante un tiempo, hinduismo, islamismo y cristianismo. Además, seguí el camino de los shaktas, los vaisnavas y los vedantistas. Realicé que hay un solo Dios hacia quien todos están viajando, pero los caminos son diferentes. Rirama Krishna sentía una profunda admiración por el maestro, yo y Cristo, a quien consideraba el amor encarnado. Y os leo esta maravillosa reflexión de Rirama Krishna sobre Jesús. Decía, he aquí a Cristo, quien derramó la sangre de su corazón por la redención del mundo. Él es el maestro yogui, quien está en eterna unión con Dios. Es Jesús, el amor encarnado. A mí la verdad, cuando leo estas frases, se me pone la piel de gallina. El previo Nobel de literatura francés, Romain Hollande, que además escribió una magnífica obra sobre la Rirama Krishna, fue uno de los primeros occidentales que intuyó la importancia que va a tener en el futuro Rirama Krishna. Le consideraba como el hermano menor de Cristo. El gurú Nanak del shihismo afirmaba que primero hay que ser personas y luego ser cristianos, shikhs o hinduistas. Y esa debería ser la actitud también expuesta por Rirama Krishna con su famosa frase, yatupat, tatupat, tantos caminos, tantas religiones. Su amigo Bekananda llevaba siempre dos libros en sus viajes. Uno, por supuesto, era el Baja Badaguita y el otro era la encarnación de Cristo de Tomás Kempis. Sentía una profunda admiración por Jesús a quien consideraba como uno de los grandes bhaktiyogis de la historia de la humanidad, ya que por el fruto de su amor había llegado a dar su vida por la salvación de la humanidad. Incluso una vez suplicó a sus discípulos y a una vez fundada la Ravakrishna misión que se convirtieran en Cristo para ayudar a la redención del mundo. Bekananda consideraba a Sri Krishna como el niño Jesús indio. Gandhi, como hemos comentado, también sentía una profunda admiración por el cristianismo, afirmando que solo hay cristianismo cuando se acepta un ilimitado amor hacia la humanidad. También sentía admiración por Henry David Oro o Leo Tolstoy. Gandhi influyó más tarde en Martin Luther King, protestante, y en varios líderes de la independencia de África. Suami Vidya Parakasananda, que es el autor del Gita Manakandam, es otra de las versiones del Gita que traducía al español, afirmaba que Adi Shankara, Buda o Jesús, una vez alcanzada la liberación, dedicaron su vida a trabajar por el bien de la humanidad. Suami Satchitananda afirmaba que la verdad es siempre la misma y que tanto el Buda como Jesús Uma Uma lo entendieron. A modo de curiosidad, para ver que esto está vivo hoy en día, el gran George Harrison, el famoso guitarra de los Beatles, que se había convertido al hinduismo, afirmaba todas las religiones son ramas de un gran árbol. Krishna estaba en el cuerpo humano. Y al final Arjuna dice, por favor Krishna, si no íbamos a Cristo, Krishna o Buda, moriremos en el campo de batalla. Una reflexión claramente inspirada en el verso 7 del capítulo 7 del Gita, y que dice, no hay nada superior a mí, como una hilera de gemas sobre un hilo, todo pende de mí. En Occidente, el Gita ha sido admirado por Arthur Schopenhauer, Goethe, Henry David Hulot, Albert Einstein o Leon Tolstoy. Os leo esta conocida reflexión de Einstein y decía, cuando leo el Bajabada Gita y reflexiono sobre cómo Dios creó este universo, todo lo demás me parece superfluo, profundas estas. El gran matemático de la historia que revolucionó los pilares de las matemáticas y de la física, estaba impresionado por el Gita. Y después el Goethe, el gran poeta alemán que decía, el Bajabada Gita es el libro que más me iluminó en toda mi vida. Y por último me gustaría leer otra de Arthur Schopenhauer, que por cierto tuvo una gran influencia en Butler, en el Tristan y Soldá, y otro vídeo explicando la relación entre el texto de Tristan y Soldá y el Gita. Pero bueno, Schopenhauer decía, los Upanishads, recordar que el Gita forma parte de los Upanishads, son el resultado de la sabiduría humana más elevada. Creo que la influencia de la literatura sánscrita no tendrá una incidencia menor a la del Renacimiento Europeo, de la literatura griega en el siglo XV. A la luz de estos ejemplos, ¿por qué un cristiano no puede beneficiarse de las enseñanzas del Gita? Y viceversa, ¿por qué un hindú no puede beneficiarse de las enseñanzas del Sarmón de la Montaña? Espíritu de asimilación, eso es lo que necesitamos. Muchas gracias, un namaste.